La agonía del Beato Carlo Acutis Los médicos y el capellán narran los últimos días del Beato. Una leucemia fulminante acabó con la vida de Carlo Acutis a solo tres días de ser diagnosticado con la enfermedad, sin embargo, su fuerte vínculo con la Eucaristía le permitió vivir el sufrimiento con una dimensión cristiana. Así lo relataron en Asís, en un encuentro organizado por la diócesis de Asís Nocera Umbra, Waldo Tadino, los médicos y el capellán que estuvieron junto al nuevo Beato en los últimos días de su vida. El padre Sandro Villa fue capellán del hospital San Gerardo cuando Carlo Acutis fue diagnosticado y tratado de leucemia. En su intervención contó que en 2006, en un día de octubre conoció a Carlo, que ya presagiaba su muerte. Fue llamado para administrarle los sacramentos de la unción de los enfermos y la Eucaristía en una habitación al fondo del pasillo. Me encontré delante de un muchacho. Me sorprendió su rostro pálido, pero sereno, impensable en un enfermo grave, especialmente adolescente. Quedé maravillado por su compostura y por la devoción con la cual, también con fatiga, recibió los dos sacramentos. El padre Villa narró cómo Carlo parecía esperar los sacramentos, tenían necesidad de ellos. Fue el único encuentro que tuve con Carlo, que permaneció en el hospital muy pocos días. Fue un encuentro breve, porque estaba sufriendo. Las únicas palabras que intercambiamos fueron los saludos recíprocos y su agradecimiento. Tras administrar los sacramentos a Carlo, la madre me acompañó fuera del hospital. Tenía el rostro cansado, transformado por la tragedia que se estaba batiendo sobre su familia. Con decisión me dijo, lo harán santo. No me pareció el momento de profundizar en esa afirmación. Pensaba en un muchacho valiente, bueno, que frecuentaba el oratorio y que era asiduo a los sacramentos, que rezaba puntual en sus deberes como hijo y como estudiante. Durante un breve periodo de tiempo regresaba a mi mente la frase de la madre y el rostro sereno de Carlo. Continuó recordando el capellán del hospital. Había algo que no entendía de aquel rostro sereno. Después lo olvidé. Pasados algunos años, al padre Villa ya lo habían trasladado de hospital. Supe que Carlo había sido declarado venerable. Me impresionó que el Señor me lo hiciese conocer, aunque solo fuese durante unos pocos instantes. Mi vida se había cruzado con la suya. Un encuentro pensado por Dios desde la eternidad. Quería el Señor decirme algo. Yo quería estar presente en la clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación, así que decidí conocer su vida. Descubrí que era un enamorado de Jesús presente en la Eucaristía. Y comencé a comprender algunas de sus palabras. Su lema, todos nacen como originales. Lo interpreto así para cada uno de nosotros. Dios, en su amor, establece un recorrido personal de santidad para su propia realización plena. En el encuentro celebrado en Asís también intervinieron los médicos Andrea Biondi y Monchilo Jankovic, médicos de Carlo Acutis en la clínica pediátrica y centro de hematología pediátrica del hospital San Gerardo de Monza. Con emoción recordaron cómo Carlo fue como un meteorito con un paso rápido por nuestro planeta. La leucemia se lo llevó antes, incluso de que pudiésemos conocerlo un poco bien. Sin embargo, se nos quedaron impresos sus ojos dulces, su mirada llena de atención, por lo que le estaba sucediendo. De valentía, de amor, de fuerte empatía, se transparentaba en él. Esa fe, suya en Dios, que había querido y que todavía quería transmitir a los demás, a su prójimo, atónito frente a la batalla que estaba perdiendo, su mirada dulce. Incluso en medio de su drama, nos enseñó mucho la vida, por breve o larga que sea, se vive hasta el fondo, intensamente, por sí misma, pero también, y sobre todo, para los demás. Su fe basada en el amor y su mirada puesta en la libertad y la justicia, nos ha abierto el camino hacia una nueva vida. Reconocieron, en el encuentro también participó el obispo de la diócesis, Monseñor Doménico Sorrentino, que estableció un paralelismo entre San Francisco de Asís y Carlo. Un paralelismo en la enfermedad y de cómo la enfermedad y la muerte no deben ocasionar miedo, sino que deben invitar a la cercanía de Dios a la Eucaristía. Recordó cómo en la enfermedad, San Francisco elevó el cántico a las criaturas, y la actitud de Carlo ante su enfermedad fue similar. Fue una actitud de alegría y de comunión con Dios y el prójimo. Intervino también el padre Máximo Ángel, el director nacional de la Oficina de Pastoral de la Salud. Ofreció una serie de reflexiones que le sugirieron la experiencia de fe de Carlos y su breve experiencia de enfermedad. Explicó que el sufrimiento forma parte de la vida, y como tal puede propiciar un encuentro eucarístico. El sufrimiento en sí no es buscado, no se contempla solo lo que podemos dar, un valor en sí, al sufrimiento. El sufrimiento es una dimensión de la vida, una dimensión natural, como la muerte. De esa manera, con nuestras decisiones podemos leer el sufrimiento con una lectura de esperanza, o con una lectura de rechazo. Carlo vivió la experiencia de la enfermedad y la muerte, como lo hizo, porque toda su experiencia tuvo un fuerte vínculo con la Eucaristía. En ese sentido, ejemplos, como el de Carlo Acutis, dan una dimensión cristiana, el sufrimiento en el que Jesús está presente. Cuando Jesús dice, no os dejaré solos, significa precisamente, eso, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es solo una promesa espiritual, es real. Viva, vivificante, está presente en la Eucaristía, y por eso Carlo se unió fuertemente a la Eucaristía, porque sabía que en la Eucaristía está verdaderamente Jesús. También señaló que cuando Jesús dice, amaos como yo os he amado, es un mandato fuertemente eucarístico. De hecho, la Eucaristía es el misterio central de nuestra fe. La Eucaristía transforma el dolor en tiempo de esperanza, y en prueba de amor. Por eso todos los que sufren saben que Dios ha experimentado esa oscuridad, porque la ha experimentado en Jesús. Todo dolor puede ser transformado en alegría. Es posible, no es obligatorio, pero sabemos que, de cualquier modo, ese dolor puede ser transformado en alegría. Por otro lado, se preguntó, ¿cómo se hace para transformar el sufrimiento en luz? Tanto sufrimiento oscuro, tanto sufrimiento que buscaba la luz. Personas que han sufrido dramas enormes, como la pérdida de su hijo, y perder un hijo con 15 o 16 años, es un sufrimiento enorme. Eso es posible cuando continuamos toda nuestra vida en presencia de Dios. Jesús transformó la vida de Carlo, porque Carlo le dio permiso en una dimensión en que día a día se conocieron, se frecuentaron, y se encontraron. ¡Gracias por ver el video!